Tio Spanish, aprender español ¡Hola amigos! ¿qué tal? Muchos ya me conocéis, pero voy a presentarme Me llamo Tio Spanish, tengo 40 años Soy de España y trabajo como profesor de español en internet Me gusta hacer muchas cosas, entre ellas hacer vídeos para enseñar español y salir con Lola a hacer lo que sea Esto ha sido un ejemplo de presentación, vamos a aprender otras opciones Nombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Tio Spanish, soy Tio Spanish, mi nombre es Tio Spanish Edad, ¿qué edad tienes? ¿cuántos años tienes? Tengo 40 años, ¿de dónde eres? Soy de y el lugar, la ciudad o país Soy de España, soy de Madrid Soy más gentilicio, soy español Y si vives en un sitio diferente Soy de Madrid, pero vivo en Valencia ¿Qué haces? Estudio medicina, soy estudiante de medicina Trabajo de o como y la profesión Trabajo de profesor de español Trabajo en y el lugar Trabajo en un colegio Trabajo en una fábrica O todo junto Trabajo de profesor de español Trabajo en un colegio ¿Qué te gusta? Me gusta O mis aficiones son Me gusta salir con Lola Mis aficiones son cantar y hacer vídeos en internet Pues ahora ya sabéis cómo presentaros Para que os conozcamos Un saludo amigos y hasta la próxima Trabajo en un colegio